Y aquí estamos en Somo Seco y como les prometimos, vamos a estar trayendo a todos los precandidatos, a la gran mayoría de quienes van a estar tomando estos tan importantes puestos, lugares de decisión aquí en la ciudad. En una campaña muy crispada, muy álgida, muy sorpresiva y por momentos también incierta. Hay gente de una prolífica trayectoria, de una prolífica carrera en la política y en la gestión pública que están jugando en estas elecciones para ocupar lugares. En este caso, estamos con el precandidato a concejal, Pablo Seguetzo, que viene a hablarnos un poco de su plataforma y de varios temas más que atañen a lo que estuvimos hablando. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Todo bien. Un placer que estés acá. Igualmente, también para mí. La verdad, bueno, ¿cómo te trae esta campaña? ¿Cómo te traen estos tiempos tan álgidos de este trajín electoral, por decirlo de alguna forma? Mirá, bien. Bien porque tengo contacto con muchísima gente, reuniones, entrevistas, visita a los barrios. Y bueno, siempre es bueno. Es muy bueno eso. Uno ve un montón de visiones, escucha un montón de visiones sobre la ciudad, situaciones personales, familiares, barriales. Así que siempre es muy interesante. Ahora, te pregunto ya para empezar desde el llano. Te estás precandidateando a concejal de la ciudad de Rosario, teniendo ya una trayectoria, como dije en la presentación, muy prolífica en materia de gestión pública. ¿Cómo ves el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario hoy en día? ¿Y qué es lo que Pablo Seguetzo, desde su gestión, le puede aportar? Mirá, yo creo que el Consejo Deliberante, la experiencia que he tenido con ellos es que han trabajado más en sus intereses, a veces particulares, de querer ser un apellido famoso, una persona famosa, o en sus intereses más partidarios, que quieren que el partido que está gobernando le vaya bien o mal, y ahí está, o que su partido haga una buena propuesta y se desarrolle. Y me parece que el Consejo tiene que trabajar para el bien de la ciudadanía, no para ser famoso un concejal o no, para que su partido político mejore o que empeore el otro. Si no hay que trabajar para el bien de la ciudadanía, yo creo que tenemos que ir y visitar muchísimo más todos los barrios de la ciudad, todos los barrios de la ciudad, todas las instituciones que hay, que son centenares de instituciones, pero muy solidarias, que están trabajando, que están haciendo su aporte al barrio, a la localidad, y bueno, y apoyarlos, y difundir lo que ellos hacen, y ver cómo se puede trabajar con el Ejecutivo, que ojalá sea Enrique Esteves, que es nuestro candidato, el próximo Intendente, realmente confiamos en eso, pero sea quien sea, trabajar con el Intendente para justamente reforzar todo lo que hay que hacer desde el municipio, en esta ciudad que es mucho, realmente yo veo, todavía no hace cuatro años el cambio de gobierno, ni provincial ni municipal. La verdad que el cambio, el deterioro es grande, es grande, es grande lo que se ve. Otro gobierno nacional, otro gobierno provincial, otro gobierno municipal, pero bueno, estábamos mucho mejor hace cuatro años atrás, con problemas sí, pero sin duda mucho mejor que hoy en día. ¿Considerás que estamos mejor hoy en día, entonces, que la ciudad de Rosario está mejor? ¿Por qué motivos? No, no, estamos mucho mejor hace cuatro años atrás. Ah, estamos mejor, ah, claro, hace cuatro años, hace cuatro años atrás. Obviamente, o sea que estos cambios a nivel nacional, provincial y municipal, bueno, no han sido favorables en nuestra ciudad, y bueno, creo que por lo menos hay que tratar de retomar lo que veníamos haciendo antes. A ver, ya que mencionás esto, tuvimos un poco las siete plagas de Egipto acá en Rosario, porque más allá de la cuestión de la pandemia, tuvimos todo lo que ataña a los humedales, toda la cuestión de la inseguridad que fue recrudeciéndose. También, a ver, todo el tema de los narcos y que generaron diferentes disturbios que tuvieron resonancia a nivel nacional, donde Rosario es catalogada prácticamente como si fuese Sarajevo. De todo lo que quedó, de la ciudad que va a quedar, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza a reconstruir? Lo que pasa es que todo esto que vos comentás, salvo la pandemia, son problemas, salvo la pandemia, que vino, fue a todo el mundo y vino de afuera, todo el resto son problemas de falta de gestión política. O sea, digamos, todo lo del narcotráfico, todo lo de la inseguridad, eso es falta de gestión. Lo de los humedales es falta de gestión política. O sea, es no mirar a Rosario, es no trabajar en Rosario y si estoy en Rosario estoy dentro de un escritorio echando culpa de que tal no viene y tal no me atiende. Hay que moverse, hay que hacer las cosas. Vos sos responsable, tenés que hacerlo, es tu responsabilidad. Por eso te digo que ojalá que trabajemos para volver a lo que estábamos hace cuatro años atrás, donde había muchísima más seguridad, donde no había esa posibilidad de tiroteos y de que la gente se va dentro de su domicilio a las 6, a las 7 de la noche, de la tarde, digamos. Porque tiene miedo, eso está pasando mucho, eso no ha pasado hace cuatro años. ¿Dónde vamos a estar dentro de cuatro años? ¿A quién vamos a votar? ¿Dónde vamos a terminar? La verdad que es un tema que hay que pensarlo y mucho. Y me parece que nuestra lista adelante tiene, bueno, todas nuestras ofertas de gente con experiencia. Está Mónica Fein, para gobernadora, una persona que fue intendenta durante ocho años de esta ciudad. La ciudad tenía problemas muchísimos. Había inseguridad también, mucho menos que hoy en día. Había presencia en los barrios, muchísima más que hoy en día. En la gobernación es fundamental. En la intendencia vamos con Enrique Esteves. En el Senado Departamental vamos con Verónica Irizar, con Clara García como candidata a diputada. Bueno, es toda gente con experiencia en la gestión. Con errores, sí, con cosas a mejorar, por supuesto que sí, pero mucho mejor lo que estamos hoy en día, sin duda. Ahora, ustedes estuvieron recorriendo muchísimo los barrios. ¿Qué es lo que te dice la gente, Pablo? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que más resuena y lo que más escuchás? Lo más preocupante es el tema de la inseguridad, la falta de controles por parte de la municipalidad, porque la municipalidad tiene la Secretaría de Control y Convivencia. Bueno, es una secretaría que debería ser hoy más potente que nunca por los problemas que hay. O sea, debería tener doble o triple de personal, más movilidades, todos funcionando, todos en la calle, todos con presencia. Contratar policía adicional, como nosotros contratábamos, para que tenga también presencia policial. Hace falta mucho trabajo, realmente hace falta mucha dedicación. Eso es el número uno. Otro problema grave que te dicen es el transporte. Esperar el transporte, tantas horas, la noche no viene. Bueno, y la inseguridad también que conlleva eso. Barrios que han quedado bastante aislados, con poca frecuencia. Y otro tema también es falta de mantenimiento general, con zanjeo, desmalezado, la falta de mantenimiento general. Higiene, como que se va cayendo el nivel de la ciudad. Salvo en algunos lugares, como puede ser el centro, 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 donde ahí sí se ve que se ha trabajado, se ve que se han hecho obras, pero la ciudad es mucho más grande, mucho más grande. Por supuesto, si uno se acerca a las dos cuadras a la redonda que hay alrededor de los shoppings, ahí todo sí, siempre va a estar impecable. Siempre va a estar impecable, hay movimiento económico, el movimiento económico también ayuda y levanta. Pero hay en los lugares donde no hay movimiento económico, donde no se hacen inversiones, ni privadas, ni públicas. Ni hay gente, presencia estatal, que recorra los barrios, que tengan una camioneta con una luz azul, por lo menos dando vuelta, o amarilla, para que decían, bueno, mirá, hay alguien que está controlando, que está viendo que está pasando. Es como que queda en la nada, y eso es peligroso. Hablando de cuestiones de control y convivencia ciudadana, que vos mencionaste hace unos instantes, vos estuviste en esa gestión, fuiste, bueno, secretario también de Medio Ambiente, de la ciudad. No voy a acordar todos los cargos que tuviste, porque necesito como tres programas, ya que tenés una carrera muy extensa. Es anecdótico que fundaron, fue creada la primer secretaría, junto en la gestión con Mónica Fein, o un poco antes también. No, en la gestión con Mónica Fein. En la gestión con Mónica Fein crearon la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana. También contabas, por ejemplo, hablando de hechos fácticos, hechos tangibles, que pusieron el primer contenedor de basura en todo el país, cuando recordamos en nuestras infancias o hace varios años, cuando bajaban los recolectores corriendo al trote tipo deporte, sacando las bolsas de basura de todos los árboles. Hoy en día, de ese tipo de proyectos que son tangibles, visibles y producen transformaciones inmediatas. ¿Qué es lo que podés aportar, Pablo? Bueno, también hicimos la bicicenda. Ahí va. Toda la bicicenda, por ejemplo, de Pellegrini, la bicicenda de Ayacucho, la bicicenda de Necochea, un montón, un montón de bicicendas hicimos en la ciudad, que también hizo un cambio muy grande. Compramos las bicicletas para las bicicletas públicas, la primera tarjeta sin contacto para el colectivo, mucho mejor que la sube en su momento, también la pusimos a implementar nosotros. La MOVI. La MOVI, los carteles del cuando llega, que ahí poníamos en cuánto minuto iba a venir el colectivo. Todas esas cosas fuimos implementando, que me parece que son útiles para una mejor convivencia, para vivir mejor la ciudad. Creo que hay que trabajar mucho en eso, pero primero hay que darle el marco como de seguridad y tranquilidad. Y a mí me tocó también estar en esa secretaría, la de control y convivencia, la primera vez que vino Gendarmería a la ciudad de Rosario. La primera vez que vino Berni, no sé si se acuerdan. La verdad que el trabajo que se hizo en aquella época fue bueno, fue muy bueno, y se tranquilizó todo muchísimo. Y todos los operativos lo hacíamos en conjunto. Yo iba todas las semanas a Gendarmería, calle San Martín y Virazoro, y nos reuníamos una o dos veces con el comandante del otro cuerpo. Y ahí veíamos dónde íbamos a hacer operativos, que eran todos en conjunto, dónde se iban a hacer los allanamientos. Demolíamos búnkers, porque ellos consideraban la orden de la justicia federal, y nosotros desde la municipalidad lo hacíamos. Desde la municipalidad lo hacíamos. O sea, mucho trabajo que se pueda hacer, y que en su momento dio buen resultado. Hay que mantenerlo. No lo puede hacer, como vino Gendarmería esa vez, seis meses y después se fue, y después vienen, pero vienen ya sin esa decisión política. Vienen, está el móvil, no está con la área de control nuestra, están solos, o está la policía allá y está sola también. Y están con el nada, uno lo ve con el celular. Claro, como si fuese un acto de presencia, de medio simbólico. Sí, claro, y no de trabajo. La primera vez que vino Gendarmería acá, vino a trabajar. Es más, hasta los gendarmes nos decían, pero esto es fácil, porque Rosario es todo horizontal, no es como tenemos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el área metropolitana, que tenemos edificios de 10, 12 pisos tomados, y no sabemos dónde te van a disparar. Acá Rosario es muy sencillo, todos tenemos planta baja y un piso. Y la verdad que trabajaron muy bien, ellos trabajaron muy bien, trabajamos en conjunto, nosotros siempre estuvimos con ellos, y eso es lo que tenemos que retomar para esta ciudad, sino qué futuro tenemos. O sea, ¿dónde vamos a estar dentro de un año, dos o tres? Hace tres años atrás no había extorsiones a negocios, nadie se animaba a extorsionar un negocio en Rosario. Hoy es moneda corriente, que si no pones 100, 200 o 300, te van a tirar un tiro. Pero es de loco lo que estamos viviendo, y es de loco que no lo veamos, hay gente que no lo ve, yo creo que eso no se ve en las oficinas. Una cosa es escucharlo, porque te lo dijeron, leerlo en un portal, otra cosa es estar en el barrio con la persona que le balearon, la casa, la hija, porque se la quieren tomar, y nadie da respuesta, nadie. Y la verdad que tenés en el Ministerio Público la acusación, tenés la Secretaría de Control y Convivencia, tenés el Poder Judicial, tenés la Policía de la Provincia, tenés la Policía Federal. Bueno, a trabajar. Ahora, hay mucha intención de trabajo, hay muchas ganas de trabajar, y hay trabajo efectivo, por supuesto, que se fueron realizando en las otras gestiones. La gestión previa a la actual, bueno, la actual intendencia de Pablo Havkin fue la de Mónica Fein. En esas elecciones del año 2019, ¿qué es lo que ustedes creen, lo que vos, Pablo, creés que ocurrió para que la gente decidiese depositar su voto, o cuál creés que fue el descontento de la gente para que decidesen depositar su voto en otro signo político? Mirá, era un signo político que siempre estuvo muy cercano a nosotros, digo, porque Pablo también creció mucho con el socialismo, con Hermes Biner, con Miguel Lipschitz, así que era un signo político muy cercano, hubo en interna, lo mismo que va a pasar ahora, él le ganó, por no tantos votos, a Verónica Irizar, que ahora es nuestra candidata a senadora. Verónica, obviamente, que lo apoyó con todos sus votos, y bueno, y ahí Pablo ganó. Y la verdad que, bueno, para nosotros también fue como un... una desilusión, digamos, esperábamos más gestión, esperábamos trabajo más conjunto, o sea, convocatoria para trabajar en conjunto, y bueno, en eso no, para nosotros fue una gestión más cerrada, con gente, bueno, más cerrada, más de su equipo, no tan abierta a un frente. Mirá, Miguel Lipschitz nos decía siempre, en la provincia, en la cual trabajamos excelente, y éramos varios partidos políticos, y Miguel los dirigía, desde el socialismo, pero cada cual tenía su identidad, el radical era radical, el del PDP era del PDP, y todos se respetaban. Cada uno con su signo. Pero todos trabajando en conjunto. Y Miguel siempre decía, mira Pablo, lo número uno para nosotros es el frente. Lo número dos, hablando políticamente, el número uno para él era Santa Fe y los santafesinos, pero hablando políticamente, el número uno, el frente. Número dos, el partido. Número tres, nuestra línea interna dentro del partido. O sea, él tenía una priorización muy clara, que me parece que eso no se dio esta vez, como que el número uno no fue el frente. Número uno es capaz un nombre y un apellido, un nuevo partido político. Y la verdad que para liderar una ciudad como Rosario se necesita un frente político, con experiencia mejor, con ideas nuevas también, siempre son buenas. Pero hay que saber gestionar una ciudad tan grande, la más importante de la provincia, la tercera del país. Pablo, te agradezco enormemente por haber venido, te agradezco enormemente por tu tiempo. Y bueno, se llevará todo a cabo, se terminará decidiendo en pocos días, cuando sean las elecciones, las PASO. ¿Algo más que quieras decir como para cerrar? No, solamente que la gente lo decida, realmente que la gente lo decida y que es bueno que con la poca información que se tiene, porque por un lado hay muchísima información, pero hay que leerla, hay que escuchar, hay que ver, pero bueno, con la poca información que se muestra, que piensen bien su voto, me parece que es fundamental, porque nosotros estamos hoy acá y de lo que elijamos ahora va a ser nuestro futuro. Entonces, hay que pensarlo bien, es por nosotros, es por nuestros hijos, es por el futuro de todos. Pablo, muchísimas gracias y nos vamos con un tema, siempre como, Eugenio Armoli siempre le pide a los invitados que elijan alguna canción como para cerrar, como para irnos al corte. Así que elegí la canción que más te guste para que nos vayamos al corte. Uy, me pusiste en un tema difícil. No se me ocurra ahora. ¿No escuchás música? No. ¿No escuchás música? No. No, nada de nada, absolutamente nada. Bueno, cada tanto en la radio, pero no. Cada tanto en la radio, bueno, y te inquietas más por el lado del rock nacional, por el lado de la bossa nova o cualquier tipo de música te viene bien. Cualquier tipo, cualquier tipo de música. Bien, entonces vamos nosotros con un tema al corte, alguna que te pueda dedicar, alguna que te guste. Vamos con algún tema de Fito al corte y seguimos en breve con mucho más de Somo Seco.